¡Suscríbete al canal! La mayoría tienen glitter y si no te gustan los barnices con glitter, este video seguro no te va a gustar. Les voy a enseñar cómo se ve la botella y también swatches en mis uñas y así con una capa y con dos capas por si lo quieren ir a comprar y así. Y ya voy a empezar. El primero que les voy a enseñar es este, que este de hecho lo compré en México, no sé si en Bellissima o en todo moda. Bellissima es una tienda de que venden marcas súper baratas de maquillaje y así. Y este, la marca es LA Colors, que según yo es una marca de maquillaje súper súper barata, pero los barnices están buenísimos. Yo nunca he probado estos. Este se llama Color Craze Gel Extreme Shine. Dicen que tiene como la consistencia de gel. No siento que tenga la consistencia de gel, pero en serio, este está buenísimo. Aparte que me costó súper barato, súper opaco. En serio, si no tuvieras tiempo con una capa, la haces. En serio, está padrísimo. Me encanta. La brocha es gordita y el color es lo que más me gusta. Es con mi barniz perfecta y me encanta el morado. Y este tono de morado yo creo que es de mis favoritos. Me encanta este barniz. Si no consiguen este, yo sé que el Revlon, que se llama Flirt, que es muy parecido, pero obviamente el de Revlon es más caro y así. Pero sé que todavía lo venden, así que hay muchos barnices de este color, pero amo, amo, amo este barniz. El segundo que les voy a enseñar lo traigo ahorita en mis uñas y me encanta. Voy a hacer de cerca, más o menos, por si se ve. Casi no se ve, pero es como plateado, con glitter como azul, tornasol. Me encanta. Y es este, ya llevo tiempo con él y es de Essie. De hecho, creo que es mi único barniz de Essie. Me fascina. Y se llama Ona Silver Platter. Súper diferente. Me encanta. Lo traigo también en las uñas de los pies. Súper bonito, brilla increíble. Y normalmente me pongo como dos capas y es suficiente. De que tapa bastante, yo siento. El tercero que les voy a enseñar también tiene glitter. Y este, de hecho, lo compré en la tienda Another Story, que es como H&M, pero más caro y así. Me encanta esa tienda. Tienen como maquillaje, cosas de skin care. Es como súper minimalista. Me encanta esa tienda. Lo único malo es que no hay en todos lados, pero este me encanta. De hecho, lo compré de oferta y se llama Heraldic Dash. Son laminitas como de metal y de tres colores, como rose gold, cobre y plateado. En serio, está súper bonito. Encima de cualquier barniz es súper padre. El cuarto que les voy a enseñar lo compré este verano y igual estoy enamorada de él. Y este es de Revlon. Y este es de la línea Transforming FX. Y este se llama 785 Matte Pearl Glaze. Y en serio, me encanta ponerme este encima de cualquier barniz. Este es como un top coat mate, pero aparte es como tornasol. Entonces, está padrísimo. Es como rosita. Si me da cualquier barniz, hace que tus uñas se vean como súper diferentes y súper padres. Obviamente, si no te gusta como tornasol y así, no te va a gustar. Pero en serio, estoy obsesionada con este barniz. Me encanta. Y siento que sonida súper padre. Voy a sacar más colores y así. El quinto que les voy a enseñar también es de brillo y también lo compré en México. Es súper barato igual. Este sí estoy segura que lo compré en Bellissima. Y es de la marca LA Girl. Que no sé si es la misma. No. LA Girl y LA Colors son dos marcas diferentes, creo. Este se llama Sand Blast. Y he comprado muchísimos de Glitter de LA Girl. Me encantan. Son súper baratos, súper brillosos. Sands of Time es el nombre del barniz. Y este es súper brilloso. Tiene glitter. Pero son de estos que te dejan como textura como de arena, de azúcar. Me encantan estos. Y más si es dorado y así. Y ahorita. No sé. Brilla increíble. Súper opaco. No necesitas muchas capas. Me encanta. El sexto que les voy a enseñar me encanta también. Lo acabo de comprar y es de la marca de Bourjois. Lo compré de oferta. Me encantan los barnices de Bourjois. Solo que a veces son medio caros para hacer de farmacia. Me encanta que igual la brocha es súper gordita. Y este igual es un barniz transparente pero tiene laminitas plateadas. Entonces este se ve súper padre encima de cualquier barniz. Y este se llama 45 Glitterizer. El penúltimo que les voy a enseñar es de Rimmel. Y este se llama Space Dust. Y es en el color 005 Total Eclipse. También es del mismo acabado como azúcar, arena. Pero es como negro pero con brillitos tornasol. Me encanta este barniz. Es súper padre. Rimmel siempre saca este tipo de barnices como de arena y así. Y todos los que he probado me fascinan. Y si me encantan los barnices de Rimmel siento que es como súper buena calidad para el precio que pagas. Y por último creo que este ya va a ser mi favorito por mucho tiempo. Me encanta. No sé qué voy a hacer cuando se acabe. Es de la marca Siate. Y es súper bonito. Es como un barniz transparente con mucho glitter. Pero es como tornasol y así de diferentes tamaños. Me encanta hacer degradados de glitter con este. Este es súper bonito. Se llama Celestial. El empaque es padrísimo. Ya voy a la mitad. Si yo creo que este es de mis barnices favoritos de toda la vida. Esta marca me encanta de barnices. Pero si es un poquito cara. Y si eso es todo de mis barnices favoritos. Espero les haya gustado el video. Les haya servido los swatches. Y por si quieren ir a comprar alguno de estos barnices. A mi me fascinan. Y me encanta el glitter. Y si nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.